La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay que problema En casa el novio ensaya, que va a decir, seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión, porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Oye Caco Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide, cómo no Invitar al atrevido Y ella lo cita Cual lo ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró en el tendedero Dígalo, love story Y dentro de casa de la vecina Está el marido Indeciso sobre dónde dar primero Con un bate de béisbol del extranjero Eso que dicen, dice Tony Armas Slugger Y suena el timbre Ring, ring Y no es el gran combo Comienza la segunda del noveno Decisiones Tapate cada día Tú verás Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía El borracho está convencido Que a él el alcohol No le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie en el acelerador Y sube el volumen de la radio Para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz Cambia amarilla La rueda del carro chillan Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz del semáforo comerse Y no ve el troca Aparecerse En la oscuridad Pito choque Y la pregunta ¿Qué macho? Para la eternidad Persígnate Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Persígnate Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía ¡Oh! Hasta la próxima Gracias ¿Qué macho? ¿Qué macho? ¿Qué macho? Calma